¡Vamos a hacer ruido por ahí! ¡Hace ruido por ahí! ¡Dame! 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 ¡Suerte ya! ¡Jujú! 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 No, no, no! ¡Hazle ruido por ahí! ¡Oargo! ¡Jujú! ¡Hazle ruido por allí! ¡Hazle ruido por allí! ¡Nos vemos! Y ya, ya has comido, tío Ya has comido Lo abre, que lo abre, que lo abre No, ya, 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 ya. ¡Ahhh! 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 ¡Uy! ¡Ahhh! 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 Existen dos tipos de personas ¡Ahhh! 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 ¡Ya empiezo, abriendo la puerta! ¡Gridi, me vas! ¡Ahhh! 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 ¡Gridi, me vas! ¡Gridi, me vas! ¡Gridi! ¡Gridi! ¿Me puedo, que os puede... Os puede hacer un autobraso, si crees? ¡Gridi! ¡Gridi! ¡Es la idea, si no lo picas! ¡Gridi! A ver... Pues te voy a regalar a ver si quieres hacerse un poquito Os esperais que mirais todo lo que pillais Ellos tambien Que verbo, que verbo Mira la luz, la luz Vale ¿Hay antiguos dentro? No Pues me vais a encontrar la caja de balas con el hombre de finalista Vale ¿Y por aquí? Mira Todo el mundo, todo el mundo Y ahí hay como otros tres grupos dentro, ¿vale? Estoy yendo a ver todos los retos que pueden Quede, quede a coincidirlos No, por cierto No, por cierto No, por cierto No, por cierto Tiene mucha confianza Tiene mucha confianza Tiene mucha confianza ¡No, no, no! No, 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 hay que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que no me sigues oye venga salid ya esta abriendo la puerta Por favor, no me gustaría. ¡Abre! 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 ¡Muacio! ¡Vale! ¡Nomito! ¡Nomito! ¡Nomito. ¡Aaaaah! ¡Hostia puta! ¡Llamarle huevo! ¡Llamarle! ¡Llamarle! ¡Aaah! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!